cómo están escuchen la música escuchen la música porque se nos viene este gran tema cómo están hispanoamérica hispano parlantes 10 de mayo del año 2021 cómo están bienvenidos ahí está cómo ser creativos en el mundo de hoy qué bonita pregunta qué buenos colores y a quién hemos traído para hoy día conversar a ti a nuestra comunidad emprendedores como ser creativos en el mundo de hoy es la pregunta que tenemos que respondernos de dónde se conectan díganos porque queremos saludarnos tenemos todo el power tenemos y ahí está se las presentó miren paula carrofe bienvenida nuestra comunidad ama la creatividad y estamos empeñados en saber cómo ser creativo y hemos traído a la mejor si hemos traído a la mejor desde mi punto de vista a la más creativa de la red tanto en linkedin como en instagram yo la sigo soy fiel admirador de ella ahí está se las presentó paula agarrofe oye ya vamos todos conectados porque queremos hoy día ser un tremendo programa queremos conversar queremos charlar y lo más importante queremos respuestas creativas y ahí está miren nuestros programas que hemos tenido desde hace casi un año la odisea de ser un profesional senior llegué a los 50 años ahora qué hago qué es lo que hago colaborando con senior 50 más así es qué hace este señor hablando no un like con una millenial hoy pero si los signos 50 más ya no tenemos onda o sí ahí está y por eso es que hoy día un signos 50 más estamos con paula garrafé todo el power para para toda hispanoamérica bienvenidos hoy queremos saludarlo hoy y nos han preguntado qué es emprende señor emprende si no somos la revolución de esta nueva cultura del talento señor ahí está emprende señor te amamos somos la nueva cultura del talento señor bienvenidos a nuestro gran programa del día lunes ahí estamos díganos de dónde se conectan queremos saludarlos a todos wow aquí estoy con lleno de energía no me tomé la pastilla hoy día porque dije hoy día tengo que estar a la altura de nuestra invitada queremos que sea un programa muy lindo porque porque estamos pensando en nosotros en en mí en emprende señor no estamos pensando en ustedes ustedes son el alma de esta comunidad sin ustedes no seríamos nada estamos empeñados en qué cuando me preguntan pero fernando tú en lo que existe con esto de los live yo respondo sí en lo que sí en lo que sí porque encuentro que sin estos live no nos no somos visibles no 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 tenemos comunidad la forma de hacer comunidad es conteniendo a la comunidad y nosotros hacemos eso en emprende señor queremos contenerlos queremos apoyarlos en la reinvención pero no sólo apoyarlos sino que en forma colaborativa y cuarto queremos visibilizarlos y eso en eso nos hemos peñado hoy les tengo muchas sorpresas eh eh lindas el 8 de junio es nuestro segundo encuentro internacional no lo podemos perder y segundo oye quiero darle la las gracias públicamente a linkedin porque ha creído en nuestro proyecto y nos aprobaron para transmitir desde la página de de emprende señor por linkedin así que si tienes una idea si tienes un proyecto si tienes un emprendimiento y quieres que ese emprendimiento esa idea la podamos visibilizar visibilizar aquí está emprende señor es tu lugar para promoverlo bueno quiero saludar a toda esta audiencia maravillosa que está aquí juan eh pablo asumo que juan pablo huanca saludo desde perú juan si tú eres nuestro primer auditor hoy día y es tu primera vez que vienes al programa te quiero decir que mi nombre es fernando fernández alfaro soy el fundador de emprende señor y te quiero dar la bienvenida y sabes por qué te doy la bienvenida porque tú eres parte de una nueva generación de señor 50 más nosotros creamos estamos empeñados en crear una nueva cultura del talento sino así que cómo ser creativos en un mundo bueno por eso que trajimos a la mejor pues a la más creativa según yo es la más creativa de la red a lo voy a decir mi amiga personal paula garrofea aquí ya se los voy a presentar voy a aprovechar de saludar mariana gercovich de argentina hola qué divertido por supuesto que sí pedro contrera desde méxico saludo desde méxico equipo de emprende señor eso somos un gran un gran equipo aquí aquí no hay solo una persona aquí hoy y no somos solo un equipo somos más que un equipo hoy toda la onda karen contrera bienvenida power hoy judith judith sorribes cómo estás buenas tardes de barcelona judith te doy la bienvenida en forma personal te digo bienvenida a nuestro programa cómo ser creativos en el mundo de hoy es una pregunta que necesitamos respuestas necesitamos respuestas paula nos trae cinco preguntas y necesitamos respuestas queremos ponernos a prueba en emprende señor a toda nuestra comunidad dice hasta tu voz está más joven oye pero si la reinvención rejuvenece o no la reinvención rejuvenece es una frase de karen contrera muy bien ahí está nuestra amiga mira me encanta esto cuando empiezan a saludarse fernando cómo estás tocayo bienvenido oye cuánta gente me encanta esto y pierdo el control yo porque entre mientras hablo pienso y voy tengo que tener el control de la cama el director arriba me dice tenemos un director que nos va guiando mentira soy yo el director pero contreras ahí está saludo mariana iván buenas tardes fernando y comunidad iván sabera hoy tremenda entrevista el otro día en mundo sala ya te voy a contar las novedades que tuvimos excelente trabajo Fernando tremenda invitada mucho felipe martínez bienvenido a nuestro programa cómo estás luis enrique cómo estás luis enrique luis enrique está sé que estás en luis enrique sé que estás en méxico ahí está viste ya lo vi buen día desde méxico hoy ahí está miren buenas tardes a todos paula garrofe salud profesional de ecuador hoy tanta gente conectada me encanta esto recuerden los esperamos el próximo 8 de junio en nuestro segundo encuentro internacional hoy queremos romper esto queremos hacer un gran encuentro felipe martínez urrutia le sacamos el jugo a paula pero por supuesto a eso la trajimos mucho preámbulo mucho preámbulo no eso es yo porque sabes que danilo mira el preámbulo es muy bueno esto es como que si por ejemplo tú invitas a alguien a tu casa y y los los sientas inmediatamente a la mesa comer ya todos a comer no pues tenemos que saludarnos tenemos que tomarnos un aperitivo tenemos que brindar eso es lo que estoy haciendo y a mí me gusta saludar a todos los invitados ahí están los alejandro alejandro mota bienvenido a nuestros oyentes en este programa bienvenidos oye sí gracias fernando bienvenido felicitaciones por la posibilidad de transmitir a través de la página fernando alejandro mota tienes un lugar donde transmitir si quieres presentarnos tu proyecto saludo desde panamá a toda nuestra comunidad luis raúl chaparro luis alberto rebolledo a oye muy bien estoy muy contento juan carlos adame de méxico muy bien la comunidad de el blog del desempleo presente juan carlos emprende senior tiene un lugar especial para el blog del desempleo para que conversemos vas a tener tu espacio ahí oye vamos segundo encuentro exactamente buenos días ignacio ara fernando buenos días para todos maría luisa correa cómo estás maría luisa desde ecuador guayaquil bienvenida maría luisa quédate y si no te puedes quedar el programa queda grabado y lo puedes volver a repetir cuantas veces quieras bueno estábamos en el en el preámbulo quiero 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 decirles que estoy muy contento y aquí están se las voy a traer a pero saben que no no la voy a tener esto la voy a pre voy a presentar porque ella cuando hicimos el programa de los 100 capítulos paula garrafé nos mandó un vídeo que lo mostramos en esa oportunidad pero hoy día en forma especial vamos a presentar el vídeo que nos envió por los 100 capítulos título aquí está les voy a dejar el vídeo de paula garrafé veamos aquí está buenas chicos no puedo estar en directo y con vosotros mucho trabajo mucha creatividad en el aire pero sí que quiero dar mi mensaje como celebración de estos 100 capítulos al aire que ya se han hecho en emprende senior 50 170 entrevistados se hace un placer que tuviéramos esa conversación con fernando para poder ayudar a muchísimas personas a lograr sacar ese talento y esa creatividad sin importar fronteras sin importar edades sin importar qué trabajo tengas la edad es un número lo que importa es lo que tienes aquí recuérdalo y sobre todo para la creatividad y para emprender siempre siempre hay tiempo así que por favor no tengas miedo ni te pongas impedimentos ni nada emprende emprende y consigue todo aquello que siempre has querido siempre trabajando en paralelo con lo que tengas recuerda tener una red pero sobre todo no te pares no te pares y avanza cada día un poquito no te pongas metas a súper corto plazo piensa que esto es poquito a poco así que si quieres trabajar a corto plazo cositas que puedas ir realizando para que sientas esa confianza y ese motor que te dé la fuerza para seguir haciendo lo que haces que lo vales así que muchísimas gracias por invitarme y espero que hayan no 100 capítulos 300 capítulos más así que un besito muy fuerte y un abrazo chicos y a seguir a tope besitos qué buena ahí está paula garrafé bienvenida y aquí vamos con ella aquí bienvenida cómo estás paula mira se las presento aquí están bienvenida paula gusto saludarte estamos muy contentos de tenerte cómo estás a tope yo no me he tomado la pastilla como tú dices pero estoy con un café va a ser fuerte va a ser fuerte agárrate va a ser fuerte hoy por eso que vinimos por eso que te trajimos porque ya eres de la casa paula tú eres tú eres tú eres de emprende senior y sabes lo que nosotros promovemos en emprende senior lo que se llaman las trans combinaciones transgresoras lo dije bien combinaciones transgresoras qué son las combinaciones transgresoras qué resulta de unir a un señor como yo que ya tiene 55 años que para el mercado probablemente pudiera estar viejo cierto unir a un señor con una milenia qué resulta esto por eso que trajimos oye qué sorpresa nos tiene bueno primero quiero quiero preguntarte cómo estás eso es lo más importante bueno como bien decía en el vídeo mucho trabajo es verdad que me falta organizarme un poco porque me vienen por todos lados y necesito pues desorganizarme pero la creatividad sigue fluyendo exageradamente así que vienen cositas nuevas proyectos estoy aprendiendo cómo mejorar la calidad de los contenidos si alguien me ve así un poquito más inactiva estos días estoy mejorando para traer cosas muchísimo mejores y bueno con muchas ganas de lo que tenemos preparado y fernando que la gente no lo sabe bien pero va a ser potente pero vamos vamos a ver vamos veamos yo quiero saber cómo lo como lo organizamos dime tú yo yo aquí estoy yo soy hoy día soy tu co-anfitrión perfecto mira te voy a contar vamos a jugar a un juego esto fernando en su momento me dijo paula para celebrar que ya hemos entrevistado a mucha gente y demás pues me gustaría volverte a invitar tal 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 y dije vale perfecto qué te parece si hacemos un juego como un reto y fernando se tiró a la piscina yo pensé no sabe dónde se ha metido a lo que le dije vamos a contestar cinco preguntas cada uno son cinco preguntas difíciles de responder y son creativas tienen que ver con nuestro trabajo y con linkedin de manera que a lo mejor te meto en un apuro y tendrás que contestar no dale dale no dale aquí este es la mira nosotros decimos una cosa aquí en emprende senior tomar un curso de creatividad ya si lo podemos hacer hay que hacerlo pero la única forma de ser creativo es haciendo haciendo creatividad y aquí estamos dale vamos con la primera pregunta por favor bien eso dijo el último y al final acabo llorando eh pero bueno vamos a ver la verdad vale vamos a ello las tengo apuntadas no vaya a ser que se me olvide alguna yo la voy a escribir yo la voy a escribir igual dale perfecto ahora mismo te voy a dar tres millones tres millones de euros tres millones automáticamente por tu mayor talento tu mente y tus habilidades te vas a quedar sin ello te vas a quedar sin tu mente sin tus habilidades y sin tu mayor talento lo que crees que es tu mayor talento lo aceptas sí o no y por qué aquí hay que desglosar un poquito 3 millones de euros nos quedamos sin talento sin talentos lo aceptas wow ya muchacho oye a ver hoy qué buena pregunta qué buena pregunta ahí está los que estáis escuchando tanto los que estáis en directo escuchando y demás os animamos también a que contestéis en comentarios estas preguntas a ver si sois más rápido que fernando fernando te tenías que haber tomado la pastilla te lo dije sí guau me quedo con mis talentos me quedo con mis talentos me quedo con mis talentos porque sabes que yo te contesto inmediatamente claro uno podría decir con tres millones de euros me compro una casa me que si yo pero me los puedo gastar pero con mis talentos de qué me sirve tener tres millones de euros y te lo contesto en este en esto lo estoy pensando que me sirve tener tres millones de euros si me quedo sin mi mente o sin mi creatividad no los podría gastar entonces me quedo con mis talentos que necesito dinero por supuesto que necesito dinero por supuesto que lo necesito pero 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 prefiero tener los talentos porque sé que con los talentos puedo lograr 10 billones de euros esa sería mi pregunta yo yo no yo no sé pero es difícil eh fernando te digo que tienes como el sueldo en escafe toda la vida cubierta o sea me dices cuánto necesitas que yo te dé o sea para caprichos para viajes que me digas estoy sobrado y yo te convierto en multimillonario para que así no necesites tu talento para conseguir 10 millones más porque es tu cuenta está es ilimitada es infinita de manera que que preferirías aquí si ser tonto toda la vida en el sentido de no tener lo que has conseguido con toda tu experiencia o directamente tener el bolsillo totalmente lleno para que cualquier cosa que tú pensarás con tu talento de desarrollar para conseguir lo pudieras cumplir simplemente abriendo tu cuenta ok en el supuesto que o es o es o son los talentos o el dinero no es cierto porque los dos porque lo ideal sería tener el dinero y los talentos obviamente eso es lo ideal pero el juego la pregunta es el juego es los talentos o el dinero yo me quedo con los talentos definitivamente me quedo con los talentos me quedo con los talentos con mis talentos porque fíjate que si por ejemplo ya en este momento no es que yo no tenga ni uno pero pero creo que con este talento que estamos desarrollando podemos generar otras instancias no sé que veamos lo que dice la veamos lo que dice la audiencia mira vamos 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 porque está ya están reaccionando así que dice bueno a ti vamos a ver dice oye excelente lo recomiendo live sobre cómo ser creativo en el mundo de hoy según Paula Garrofé el eco anfitrión es Fernando Fernández mis felicidades para usted compañero gracias a usted también Edbal excelentes tips ya muy bien aquí vamos bajando haciendo futuro multigeneracional muy bien ahí vamos ya vamos avanzando qué excelente dice Mayra de León ahí está bueno hola saludos a todos Ana Laura muy bien vamos bajando con los comentarios liderazgo multigeneracional para crear el futuro Judith dice Paula Garrofé qué guapa estás hoy hoy está todos los días guapa yo la veo en la red en Instagram y guapísima hoy buenas tardes mañana noches querido sin Esther oye nuestra Esther porque es nuestra Esther Ortiz es nuestra es de es de Pamplona de España ella es parte de la comunidad de emprendedores sí y ella es oye Paula Esther es una compatriota tuya y sabes qué ella va a estar en el programa en una par de semanas más ella se reinventó y es poeta hoy día hace poemas así que mira imagínate oye Mario Adriazola tremendo tema felicitaciones y saludos a esta gran comunidad Esther a ver si consigo reengancharme creatividad he oído qué maravilla soy toda oído ahí estamos vamos bajando con los comentarios no dice ni loca dice por ahí ya empezamos a ver qué es lo que está empezando a decir la comunidad yo para nada mis talentos para mí vamos 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 dice no dice por aquí me quedo sin nada si pierdo quien soy mira qué interesante eso dice Ana hoy dice yo no acepto me quedo con mis talentos porque con ellos puedo igual obtener dinero para vivir mejor y más feliz Luis Alberto el dinero se acaba el talento permanece para siempre ahí está bueno Mario Adriazola Muñoz ustedes lo hacen tremendo excelente muy bien Raúl Chaparro de Panamá no podemos negociar un porcentaje siempre hay alguien que negocia siempre hay alguien sí oye no es sin negociar no hay más muy bien está bueno oye pero mira la respuesta oye María Fernanda Fernanda dice le pagas a otro para que use su talento en tu empresa no porque no María Fernanda puede ser puede ser es una buena respuesta me parece excelente dice sin cerebro que hace un millonario nada no sirve así me gusta buenísimo muy bien oye lo que somos no tiene precio yo con mi está lento activo muy bien excelente Karen dice lento nunca adaptación rápida oye Esther dice jaja naturalmente que soy vuestra sí oye vamos 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 entrando en el corazón de la oye ¿qué otras preguntas tenemos en este en este en este en este en este bien ahora te voy a poner en un compromiso Fernando vale dale tú tienes una empresa y tienes que contratar todo tu equipo de gente joven o todo tu equipo de gente senior ¿qué haces? o sea tiene que ser o gente joven todos o gente mayor todos o sea no hay un entremedio y razonamelo wow vamos vamos estoy anotando la pregunta para que vamos contratar jóvenes o solo senior o solo seniors exacto y vosotros igual los que estáis en el en el live igual tenéis que contestar ¿y por qué? ¿por qué que eso es importante? porque quiero saber a ver a qué le dais valor ¿vale? si más a la experiencia en el caso de los seniors tiene mucha experiencia o en el caso de la innovación todo lo nuevo la rebeldía que tiene la gente joven o sea lo ideal es un mix pero hay que elegir aquí os pongo en un apuro a todos entre la espada y la pared jóvenes jóvenes o mayores ¿por qué? dale yo me la juego 100% sabiendo sabiendo que lo ideal es un mix pero si tuviera que tomar la decisión aquí ahora yo me la juego por los seniors me la juego 100% por los seniors yo le tengo fe a los seniors 50 más le tengo confianza a los a los seniors 50 más creo en los en la sabiduría del talento senior creo profundamente en el talento senior ¿ya? y creo también Paula que la cultura antigua de los seniors hay que cambiarla creo que hay que cambiar esa cultura hay que crear una nueva cultura entonces me la juego 100% por los seniors ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? vamos que tirémosle la pelota al público a ver como esto tiene tú sabes que esto tiene un delay que vamos como 15 segundos atrás nosotros dice ah mira aquí hay una dice Eva Rencoret me quedo con la gente senior porque tiene experiencia y puedo fortalecer sus competencias técnicas y tecnológicas vamos allá somos personas que podemos dar mucho aún oye mira oye se nos vino buena esta pregunta porque mira vamos a colapsar con los comentarios pero de eso se tardaba este encuentro oye dice José González que también es un compatriota tuyo Paula es el presidente de Elefante sí oye nuestra audiencia en España es muy fuerte José González es el presidente de es el presidente de Elefante Solidario una comunidad que está en España no está en Madrid está a 300 kilómetros de Madrid por los contactos experiencia y saber hacer un senior te puede dar mejores soluciones en igualdad de condiciones aunque lo ideal es un mix ya pero como estamos hablando de que o es un senior o es un joven me parece excelente oye está Danilo Troncoso dice gente senior obviamente por la experiencia en proyectos conocimiento y manejo de clientes el conocimiento de nuevas tecnologías se puede aprender ya pues entonces ¿qué pasa? tenemos una oportunidad el talento senior tiene una oportunidad mira que interesante las respuestas que estamos teniendo Luis Alberto Rebolleo de Chile hoy contraria contrataría gente mayor por experiencia conocimiento disciplina compromiso responsabilidad ¿qué nos dice Karen Contrera? ¡guau! dice mira si tengo fecha para terminar necesito a los capos o sea a los senior ¡jajaja! 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 oye 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 mira Pedro Contreta Pedro Contreras de México oye hoy día bueno todos los días tenemos gente de todos lados del mundo y eso nos pone muy contentos contrato gente senior y la preparo en skills actuales pero preparo una transición para los más jóvenes en el mediano plazo ¡qué buena Pedro! fíjate que mira que interesante la respuesta de Pedro gracias Pedro bueno todas las respuestas son interesantes oye Felipe Martínez Urrutia ¿cómo estás Felipe? hoy senior por la experiencia que se adquiere a lo largo del tiempo pensando que es un juego como ustedes dicen siempre es mejor un equilibrio a ver ¿qué dice nuestro Alejandro Mota de Uruguay? 50 y 50 no Alejandro el negociador siempre hay uno muy mal Alejandro no 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 otro Alejandro o es senior o joven juégatela juégatela aquí 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 en el programa oye Oscar Oscar Niño dice para contratar un equipo completo nuevo los senior entregan más valor en menor tiempo así eso eso queremos escuchar una posición clara precisa y concreta muy bien muy bien oye Mariana Gerkovic dice ¿quién dijo que los senior no somos rebeldes ni disruptivos? wow nos hacemos un script y ¿quién nos va? vamos vamos para los senior obviamente me encantaría el mix oye pero es que en el fondo ¿sabes qué? Paula tú también vas a ser senior en algún momento ¿no? por eso mismo todos vamos a ser senior así que hay que empatizar un poco también con los seniors porque también fueron jóvenes y tú vas a llegar a ser senior también así que intentamos entender lo bueno que tiene cada grupo porque el joven mira una de las cosas que más valoro de la gente senior con los que he podido trabajar es que es gente que a cualquier miedo reto o problema vamos a decirle crisis de reputación que tenga una marca o una empresa no se inmutan es como bueno ya he vivido tantas que esto no me viene de nuevo en cambio una persona joven cuando se encuentra con algo por ejemplo tenemos una crisis han llamado de atención al cliente que este producto ha salido mal se agobian dicen ay a quien llamamos como lo hacemos tal el senior está impasible está tranquilo dice bueno con calma nos organizamos lo hacemos ya ha vivido de todo eso lo valoro muchísimo esa tranquilidad de que se queme la empresa ya cogeremos las cenizas ya las barriremos y yo ¿vale? esa tranquilidad de verdad lo admiro lo admiro oye me interpretas perfectamente porque de repente me pasa que con mi hijo mi hijo me dice pero papá tranquilo 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 hagámoslo con calma oye tengo dice Ronald Rojas bienvenido Ronald gusto saludarte tengo 46 años y soy propietario y director de una agencia de marketing nada más disruptivo que ello muy bien Claudio Seminaro de Uruguay apoyo a Fernando la cultura obviamente y es tan importante negociar con Paula que es un referente y una mujer excepcional por sus capacidades y creatividad la necesitamos desde Uruguay también muy bien oye Juan Carlos Juan Carlos Adame de él es el 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 creador de el blog del desempleo en México que tiene casi 100.000 usuarios dice mi padre tiene 82 años médico especialista aún ejerce a tiempo completo no le veo sentido a ese pensamiento de muchos reclutadores o empresas en que alguien de 40 50 o más años sean obsoletos inclusive el tener 20 no garantiza que tengan conocimiento o habilidades desarrolladas para el mundo moderno digital toda habilidad se puede desarrollar cultivar dejemos las etiquetas de lado muy bien oye está nuestro amigo mira otro compatriota Paula España ahí está se llama Luis Capella los seniors también son innovadores atrevidos pero sabiendo medir riesgo oye Luis ya estamos conectados tu comunidad tiene un lugar en Emprende Senior así que solo tenemos que coordinar el día y la hora junto con Karen Contrera jajaja dice Karen verdad después de una vida de bombera la crisis son mi pan de cada día porque me necesitan para solucionar muy bien oye Germán Muñoz bienvenido Germán las habilidades socioemocionales son las duras de todas y las encontramos a su máxima potencia en los seniors los conocimientos o técnicas se aprenden bueno nos fue bien nos fue bien con la con la pregunta oye vamos 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 con con la con la segunda con la tercera pregunta mira yo tenía una pregunta preparada pero ahora estoy viendo una serie que se llama line of duty vale la línea del deber que es de policías corruptos y ayer me hizo mucha gracia en un episodio que una de la policía una policía le dice a otra quiero que me reduzcas en una frase algo que hayas hecho mal y te avergüences de ello vale yo pensé hostia esto me vendría fantástico para mañana con Fernando los policías lo que hacen es reducir un problema una situación algo que se haya hecho mal a una frase simple para analizar mejor cuál es el problema por ejemplo vamos a poner una exageración ayer maté a un hombre nada de decir vino el vecino me provocó estaba yo ansiosa eso es adornar la realidad es maté a un hombre una frase sencilla simple y se entiende ¿no? pues quiero que hagamos lo mismo quiero que me digas una frase ¿vale? una frase que reduzca un problema una situación o algo relacionado con tu trabajo en lo cual tú no te sientes orgulloso de ello algo que hayas hecho mal en tu trabajo en toda la etapa no tiene que ser ahora desde joven hasta día de hoy que no te sientas orgulloso de ello y que me lo reduzcas a una frase simple un ejemplo por ejemplo mío tuve que estadísticas para una empresa para un cliente y no pude decir que no porque si no me despedían así que la frase simple sería falsifiqué estadísticas para una empresa ¿ves? así de simple ahora te toca a ti mira a mí me pasó que una vez yo prestaba servicio para una compañía y el gerente general que no lo voy a mencionar me dijo Fernando vamos a una reunión pero no digas la verdad porque si dices la verdad perdemos el contrato y si perdemos el contrato tú también al final no te contratamos chuta vale entonces sería mentir a un cliente por una renovación de un contrato esa sería la frase mentí por una exactamente y después me arrepentí en realidad después me arrepentí de lo dicho y hoy día es distinto pero esto pasó hace como 20 años atrás pero sí mentir para poder para poder renovar el contrato pero bueno a ver veamos qué es lo que está exacto el poder decir algo que has hecho mal te ayuda a avanzar o sea es algo de es como un análisis interno tú dices oye hice esto mal pero a qué no lo has vuelto a hacer a qué has aprendido de ello así que no tengamos miedo de decir que hemos hecho algo mal que no somos perfectos así que animaos en comentarios a sacar los trapos sucios venga vamos allá que es que es un juego oye oye Paula me acuerdo no cuando uno le pregunta a una persona ¿tú has robado alguna vez? no yo nunca he robado oye todos en la vida hemos sacado un papel hemos sacado un lápiz hemos sacado cualquier cosa sin permiso en el fondo hemos robado así es es la verdad y cuesta a cuesta oye mira tenemos pero tenemos mensaje mira qué interesante anímense con la respuesta anímense no tengan miedo no tengan miedo a tener esa respuesta oye dice aquí bueno Germán dice las habilidades son esos emocionales son las duras de todas y las encontramos a su más clima potente bueno si ya lo hemos leído Oscar dice niño dice las habilidades duras se dan por el conocimiento los soft skills se desarrollan con experiencia en los temas arriba los signos muy bien ahí está nuestro amigo Hugo Céspedes sigan a Hugo Céspedes va a estar en nuestro programa y nos trae grandes sorpresas en el futuro así que bienvenido Hugo gusto saludarte bueno Fernando Durán es nuestro primer embajador número uno él oye él tiene el número uno de ser embajador de Emprendecines no ha faltado no ha faltado ningún programa 106 oye este es nuestro programa 106 Paula oye dice dale el segundo y con ese dinero me preocupo oye bueno ese es de la pregunta anterior y si es necesario adquiero talento muy bien dice aquí aquí comenzamos con las respuestas a la pregunta renuncié al trabajo de mis sueños por mis más tiempo por más por mi más tiempo con mi familia está mal dice está mal eso sabes tú Oscar si está mal malo está y has puesto a personas por delante y son personas que quieres así que yo no lo veo mal a mí me gustaría que tuvieras ambas cosas eso sería fantástico pero a veces es verdad que hay que decidir eso es así eso es así oye fui gárgola explican un poco Karen o sea estuviste en Notre Dame como en la película de verdad hubo fotos de todo lo que de todo lo que grabaste de todo lo que viste Karen mira mira se están empezando a comenzar a sincerar aumenté costos del valor de una capacitación o sea para ganar más muy bien oye ese es Luis Alberto Rebolleo nuestro uno de los grandes seguidores que tenemos Luis Alberto ahí tenemos que conversar porque como se nos abrió esta ventana de transmitir por Emprende Senior se me ocurrieron muchas ideas oye Danilo Troncoso dice tener que ocultar la verdad para proteger a la empresa algo parecido a lo que yo hice también oye es que ¿sabes lo que pasa? que uno toma decisiones equivocadas de repente Paula por no perder la pega por no perder el trabajo si si esa es la verdad oye bueno tenemos Felipe Martínez juzgar sin conocer ahora me doy más tiempo para conocer mejor a las personas que interesante que interesante muchas veces ¿ha pasado eso Paula? ¿te ha pasado eso a ti? a mí me ha pasado mucho además no es que juzgue pero soy muy desconfiada y a veces hay que dar la oportunidad a la persona de que se explique de conocerla para ver que a lo mejor esa persona hace ciertas cosas por algo por algún motivo tiene miedo porque la han despedido muchas veces y va con miedo no es tan agradable no es tan simpática y tiene un motivo y a veces juzgamos si es necesario no estar con la escopeta cargada todo el día porque es que cansa cansa así que intentemos ver a las personas sin tanto muro sin tanta pared bien como son oye Mónica Burgo un agrado Mónica Burgo sigan a Mónica Burgos ella es espectacular le di dice le di retroalimentación a alguien que no me la pidió y no quería escucharla y se indignó pasa pasa eso Mónica muchas veces eso que de repente hablamos yo hablo de repente yo cuando no me tomo la pastilla hoy día no me la tomé y dije no vaya a ser cosa que diga algo que no no lo vaya a decir sin filtro pero bueno eso es oye nuestro amigo tu compatriota de España Luis Capella dice me puse límites ante un posible salto de país a un cargo de alta dirección mira que interesante lo que dice Luis porque si tú te pones límites que puede pasar con eso Paula cuando uno se pone límites innecesarios se frena se traba si se frena el motor ese que sigue en marcha hay que aumentarlo hay que darle pastillas como tú dices hay que darle cafeína hay que darle movimiento que pasa si tú te vas poniendo impedimentos ya sea por miedo ya sea porque temes lo que va a pasar lo que van a decir de ti al final te acabas frenando y procrastinación la palabra del año es que la gente va posponiendo el tener que hacer algo que a la larga vas a tener que hacer y se te va a pasar el arroz en ese aspecto y vas a decir ahora no ¿por qué? por miles de motivos porque tienes familia porque no tienes tiempo así que hazlo ya es el momento o sea no procrastines y no tengas miedo el miedo es lo que hace que tu motor sea vivo que digas voy a hacerlo y cuando lo haces joder qué bien que duermes madre mía qué bien duermes oye Paula yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor te la hemos hecho en otra oportunidad o te la han hecho muchas veces dime ¿por qué crees tú? ¿por qué crees tú? y ahí yo creo que los jóvenes nos llevan la delantera lo digo con bastante responsabilidad ¿por qué crees tú que los seniors nosotros las personas mayores de 50 años tenemos un poquito más miedo a lo mejor de hacer cosas distintas ¿por qué crees tú que será eso? ¿tienes alguna opinión? normalmente los seniors ya habéis pasado ciertas etapas ciertos años en los cuales siempre se ha hecho las cosas con el mismo patrón con las mismas pautas etcétera ¿qué pasa? ahora yo se lo estoy viendo porque yo consumo muchísimo tanto en YouTube en Twitch un montón de gente joven que cada día te presenta una herramienta distinta un formato distinto de hacer las cosas y es verdad que antes todo iba más pausado con calma o sea se presentaba algo se consumía y duraba años hasta que no se cambiaba o sea la tecnología todo lo que viene siendo la innovación era más lenta más pausada ¿qué pasa? los seniors en este caso están acostumbrados a ese ritmo más lento ¿qué pasa? ahora con las redes sociales mañana te cambia el algoritmo y te quedas pillado en cambio a mí no me sorprende y la gente más joven ya es que está con el móvil debajo del brazo o sea está acostumbradísima de manera que eso es a lo mejor un poco la traba los seniors en el sentido de que ven que todo es fugaz o sea que mañana es esto mañana es lo otro de manera que los jóvenes lo tenemos esto ya muy muy acostumbrado a que mañana se cae todo y se vuelve a construir y no pasa nada y los seniors es como que no es que tengan miedo pero sí que agobia es agobiante yo me estoy agobiando con lo que viene ahora de los jóvenes las nuevas aplicaciones las nuevas redes sociales me agobia yo me agobi imagínate una persona que tiene 20 años más es que es normal esas cosas no estaban acostumbrados de ahí que si lo fusionáramos todo sería fantástico de manera que uno de los consejos es que se escuche tanto los jóvenes a la gente mayor que pueden aprender mucho a nivel de paciencia y a nivel de venta a nivel de experiencia y después que los seniors se interesen por lo que hace la gente joven ¿por qué? porque se puede ahorrar muchísimo tiempo con aplicaciones que tienen que te hacen más productivo te hacen ganar tiempo por ejemplo el tema de Canva el tema de edición de vídeos tienen aplicaciones que con el móvil una cosa que un senior a lo mejor te la hace en 3 horas ellos te lo hacen en 10 minutos así que di oye pues enséñame cómo va esto decirle a vuestros hijos siéntate aquí y enséñame cómo haces esto para hacerlo tan rápido escuchad que a veces lo dejamos ahí al loco de mi hijo que está haciendo sus cosas escucha siéntate un día con él vas a alucinar lo que es capaz de hacer y de lo que te diga trasládalo a tu trabajo di de lo que me ha dicho cómo puedo aplicarlo a mi trabajo para ir más rápido para ganar más dinero para hacer más contactos porque ellos tienen la solución te lo digo en serio ellos tienen la solución oye mira yo te escucho y me va mientras te escucho se me va pasando por la cabeza que digo yo oye lo que dice la Paula es verdad yo tuve la suerte Paula te cuento que estuve la posibilidad de estudiar en España en una escuela de marketing desde Chile y después fui a dar el examen de grado muy bonito lo que hicimos y yo aprendí en una escuela de marketing de Madrid de que los planes de marketing los planes de marketing se hacían o se proyectaban a 10 años a 10 años o a 5 años oye hoy día es día a día día a día entonces esta forma esta forma como nos enseñaron esta forma como nos criaron como nos prepararon mentalmente parece que ya no va más parece cuál crees tú te lo pregunto cuál crees tú que debería ser nuestra actitud de los senior 50 más para enfrentar este nuevo escenario vale la actitud es lo que comentábamos escuchar y mente abierta o sea intentar estar por ejemplo vosotros tenéis seguramente mucha gente que consume youtube mucha gente que consume plataformas de vídeos para aprender para formarse seguro que tenéis a ciertos referentes no tienen que ser estelares bien referentes normales yo por ejemplo consumo muchísimos creativos que tanto son de mi edad como gente más mayor para qué para ver diferentes puntos de vista porque me ayuda mucho dependiendo del cliente que me venga hay clientes que me vienen gente más de traje rollo director de banco y claro hay veces que te transmiten una idea para un proyecto que claro yo necesito estar abierta de mente para ese tipo de público y es un público más mayor y después hay gente que me viene a lo mejor que quiere que le monte creatividades para las carátulas de youtube que son gente joven muy joven yo tengo que entender cuál es el argot cómo hablan entre ellos porque no puedo poner una carátula que diga ser creativo ta 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 algo muy simple tengo que utilizar esas palabrejas esos términos que utilizan ellos para llamar la atención de su público más joven de manera que si yo consumo según mi gusto mis películas de siempre mis canales de youtube de siempre no voy a abrir la mente y no voy a aprender qué está pasando en esos grupos que yo no tengo el placer de estar yo no puedo irme con gente de 18 años a tomarme unas copas ahora ¿por qué? porque mi grupo de amigos no tiene esa franja de edad pero si yo quiero saber cómo llegar en redes sociales a nivel cliente a traer a este tipo de perfil ¿qué me queda? pues puedo ver youtube puedo meterme en twitter puedo meterme en instagram puedo ver qué hacen qué publican cómo hablan qué stories hacen o sea analizo su estilo de vida para poder decir vale no estoy en la onda lo reconozco no estoy en la onda yo estoy en una onda entremedia entremedio de senior y entremedio de joven estoy entremedio de manera que claro tengo que profundizar sí tengo que profundizar a ver qué hacen cada uno para poder entender si yo no entiendo y comprendo cómo voy a pasar a la acción ese es un poquito el problema que tenemos los jóvenes y los seniors es como no, no yo con la gente joven están todos locos siempre que si hacemos esto nos tiramos a la piscina tal o sea no piensan las cosas y los seniors sois demasiado pausados que eso es bueno eso es bueno pero claro lo que tú decías un plan de marketing era 10 años yo ahora hago planes de marketing de un mes y a la semana hay que borrarlo porque me dicen oye Paula es que al final nos ha llamado de 4 colaboraciones y no podemos hacer nada este mes de esto hay que cambiarlo todo hay que vivir al día de manera que la actitud tiene que ser reactiva puede ser una manera no hay que esperar ni tampoco organizar sino tener ciertas tareas que sabes que se van a tener que hacer sí o sí eso son fijas tareas estáticas y luego tareas móviles ¿qué significa? si tú tienes que publicar ciertos stories tú mantén unas temáticas que siempre tienen que salir y otras que sean pues que se puedan ajustar como los legos que digas oye pues si ahora viene una persona y me hace una colaboración que yo sepa que podemos actuar de esta manera pero sí hay que ir un poco al día o sea no puedes ir a 5 años eso bueno es que a lo mejor no existe ni LinkedIn ni Instagram dentro de 5 años o dentro de un mes así que no podemos hacer planning una pérdida de tiempo oye Paula mira se quedaron atrás unos mensajes que los vamos a leer todos ya está muy interesante dice una de la última pregunta que habías hecho mal Germán dice al notificar un despido tuve que dar fundamentos falsos para no decir que era por problemas personales con el jefe mira que interesante oye Fernando Durán dice si de todas maneras senior nos podemos adaptar y adquirir los conocimientos necesarios para el trabajo ahí está nuestra amiga Mónica Burgo abrazo Fernando gracias para ti también Mónica tenemos una entrevista pendiente los dos para que hagamos un live dice Gargola líder autoritaria malhumorada y exigente una aclaración que hace Karen Contreras Oscar Niño dice permití que el parálisis por análisis me abordara en tomar una decisión de desvinculación de miembros de mi equipo de trabajo al final me llevé todo el problema encima mal mal bueno eso es un aprendizaje al final no es cierto es un aprendizaje yo uno creo que con todas esas malas decisiones que toma es al final un oye desde Colombia Gildardo como estás Gildardo saludos de Buracaramanga Colombia porque nos limitamos a escoger una de dos opciones podemos romper ese paradigma y elegir las dos opciones si bueno pero era parte del juego así que estamos bien Juan Pablo dice de Perú por la educación que vivimos de pequeños cuando éramos pequeños tenías tenías más confianza luego con el tiempo nos acostumbran a dar solo respuestas correctas y tienes miedo a equivocarte eso es verdad eso es verdad Paula o no yo creo que sí nos enseñan como a tener miedo en el fondo siempre lo he dicho nos educan para ser mediocres ¿qué significa eso? nos educan para encajar si te fijas en una maratón te dicen lo importante es participar todos son mensajes así no te dan esa fuerza para decir oye que tú tienes talento y puedes destacar más que los demás en esto no te lo dicen te dicen oye tienes que integrarte equipo importante es participar hablate entre todos si una persona tiene un talento o algo en lo que destaca hay que ayudar a que esa persona quiera seguir desarrollando ese talento y no decir oye no que puede que por eso te vayan a pegar o que te vayan a desplazar porque eres mejor que los demás ¿no? estamos generando eso gente mediocre ¿no? por favor es que no no eso es un problema es un problema y hace que tengamos miedo a que si somos distintos es que puede que nos desprecien es que puede que nos desplacen nos hagan el vacío por creernos superiores no cada uno tiene un talento yo no sé cocinar por ejemplo y Fernando sí o yo por ejemplo soy más creativa y Fernando tiene un poder de liderazgo de la leche cada uno sabe lo que vale punto y ya está es que parece que el que es superior los demás ya son tontos no cada uno tiene su habilidad punto pero no puede ser que tengamos que ser todos iguales para que así encajemos y no haya conflicto que tontería pues eso es lo que están haciendo la educación desde abajo está haciendo eso y eso hay que cambiarlo pero bueno eso es como los planes de marketing eso está establecido hasta dentro de 50 años no cambiamos yo comparto eso de la educación yo comparto eso plenamente de la educación aquí hay que hacer una transformación en la forma como estamos educando no digo que a ver no digo que dejemos de educar no lo que digo es que hay que hacer una hay que refundar esta cuestión de cómo de cómo estamos educando mira Juan Carlos Adame de México él es el señor el que que fundó el blog del desempleo dice pregunta para Paula pregunta para ti dice ¿cuáles son los tres pilares o perdón ¿cuáles son los tres principales asesinos asesinos de tu creatividad? asesinos o sea lo que hace que yo no sea creativa sería así ¿no? porque asesino ahí suena muy mal pues a ver una de las cosas que llevo muy mal muy mal y la tengo que hacer es el madrugar ¿vale? porque es verdad que a mí me cuesta dormir y si encima me tengo que levantar muy pronto la cabeza literal o sea estoy como como si fuera un vegetal me siento un cactus hasta cierta hasta que han pasado 3 o 4 horas y claro eso es un problema porque yo todas las reuniones las tengo por la mañana así que imagina López que estoy a primera hora de la mañana esa es una asesinos el no consumir el no consumir cine el no consumir música el no consumir continuamente yo necesito estar todo el día con estímulos si yo no recibo esos estímulos a la larga se me va cerrando la mente no reacciono rápido a ciertos estímulos que podría crear una idea de inmediato o sea yo veo esto y me puedo imaginar un ático si yo no estoy consumiendo no veo referentes no consumo cine no veo fotografías no veo todo el día diseños llega un punto que tardo muchísimo más en desarrollar una idea y eso es un problema y después otro asesino es el sedentarismo el no hacer deporte toda persona no los creativos toda persona necesita hacer deporte de lo que quiera ya sea bailar ya sea yoga ya sea mindfulness ya sea tirarte en un caminar caminar que veas vegetación que veas el cielo cualquier cosa que no sea una pantalla estamos todo el día consumiendo a través de pantallas necesitamos llegar a ser terrenales como éramos antes que éramos primitivos que hablábamos con gente íbamos a cazar pisábamos tierra firme lo que no puede ser es que estemos todo el día aquí sentados con un ordenador llamamos por teléfono videollamada con tu madre o sea ¿cuándo dejamos la pantalla? nunca cuando haces la cena y hay gente que se pone el youtube para la receta o sea estamos siempre con pantallas mal mal deporte deporte quien no hace deporte la mente no la tiene despejada y eso es estrés y mala mala concentración mal el ejecutar ideas mal la comunicación todo mal así que ahí tienes mis asesinos por lo menos los míos buenísima la respuesta porque ¿qué hace una persona encerrada en su pieza oscuro fumando y no haciendo nada? cero creatividad cero creatividad muy bien oye Raúl Chaparro dice Karen Contreras Fuentes no me imagino a una Karen sin corazones malhumorada yo tampoco no quiero conocer esa Karen dice wow dice Paula da en el clavo el nivel de cambio es demasiado acelerado oye Nelson Tapia Nelson Tapia dice las empresas en la TAM son proyectos creados por un mayor porcentaje por personas mayores discutible el tema ¿será que son poco arriesgados? sí puede ser puede ser sí puede ser porque mira yo creo que también pasa porque uno a cierta edad a mis 55 años hay una familia hay hijos hay responsabilidades mayores hay compromisos que hemos ido adquiriendo en cambio para un joven que no no tengo nada en contra del joven yo tengo hijos que tienen 20 años así que sé perfectamente lo que estoy diciendo una persona joven no tiene tanta responsabilidad menos si tiene hijos o tiene que sostener una familia así que pueden haber muchas razones oye Mariana Gerkovich dice mentoría inversa los jóvenes nos enseñan es hermoso sí estoy de acuerdo contigo Mariana yo le pido conseja le pido consejos de temas redes a mis hijos de 19 bien esa es una solución ¿o no? sí Raúl Chaparro Casillas jaja querido Raúl el aprendizaje profundo viene de la vivencia muy bien Esther Ortiz Guirones yo consulto con mi socia de 62 muy bien bueno mira todo esto se produce todo esto es lo que conversa la gente mientras nosotros te escuchaban a ti ahí está Elizabeth Yuria también es de Barcelona ella de España sé tú Paula dice qué interesante abrirse curiosear cosas diferentes wow cuántos cuántos mensajes hay en este día oye bueno mi hija me ayuda a entender cómo van las redes sociales muy interesante dice Antonio Di Marco bienvenido José González dice Juan Carlos Adame me gustaría hablar contigo mira qué interesante mira la sinergia que se produce cuando nosotros estamos conversando oye pregunta tres dice ah esta es la respuesta a la pregunta tres dice me fui voluntariamente de una empresa por problemas con el jefe y pedí que pusieran fin a pusieran fin al contrato para poder cobrar el paro yo no lo veo mal yo no lo veo mal Esther no yo tampoco lo veo mal no sé cómo era qué menos que recibieras paro por todo el sufrimiento que habrías pasado ya te digo que yo no lo veo mal oye mira hay una pregunta que hacen desde Ecuador dice cómo fomentar el intercambio y liderazgo intergeneracional como factores de productividad en los proyectos o empresas esto esto es como mira yo aquí siempre hago una pregunta qué diferencia hay entre ser conservador y ser progre ¿vale? cuando somos conservadores aquí tiro cosas a favor y cosas en contra cuando algo es conservador ya sea una empresa una persona normalmente apuesta por cosas seguras lo que comentábamos eso le pasa por ejemplo a muchos seniors que es lo que decían antes en la pregunta de que muchas empresas estaban formadas por gente más mayor ¿por qué normalmente siempre tiran con esa frase de 50 años de experiencia? ¿vale? sí 50 años de experiencia pero a veces haciéndolo mal haciéndolo mal me refiero a de que no se ha vuelto a innovar no se ha aplicado la tecnología las cosas van evolucionando de manera que la gente a veces apuesta por algo que siempre ha salido bien siempre lo hemos hecho así ¿por qué cambiarlo? ¿vale? ¿pero qué pasa? en tu burbuja en tu empresa todo ha ido bien pero es que fuera del mundo las cosas siguen avanzando y el público ya sea los clientes la gente que ve a tu empresa la percibe como antigua como que no quieres mimarla y cuidarla para adaptarla a lo que es o sea a tu público a la gente que te va a consumir si tú no miras en eso el público tampoco lo va a ver y te acabará abandonando y dirás no lo entiendo ¿cómo es que no vendo? vale después hay la otra parte que es la progre que aquí vamos a poner que son los jóvenes es gente que tiene muchas ideas quiero cambiar el mundo quiero hacer esto tal tal vamos a hacer esto y tal y yo vale párate párate y piensa hay dinero para hacer esto hay tiempo hay equipo humano hay recursos hay herramientas es gente que tiene muchas ideas pero no tiene esa experiencia para decir si lo hacemos a lo loco sin pensar sin dinero sin recursos y sin saber las consecuencias que puede pasar por hacerlo así nos vamos a estampar eso sería un poquito lo progre que está muy bien pensar innovar y dar ayuda a gente que tiene ciertos problemas pero hay cosas que a veces no se pueden hacer porque no es el momento porque no hay dinero y porque no hay recursos y los conservadores es como que eso no lo plantean dicen ¿para qué cambiar algo? que ha ido bien de manera que hay que fusionar siempre la respuesta es fusionar y yo entiendo que hay generaciones que no quieren esa fusión no quieren esa fusión porque también hay mucho ego hay que trabajar el ego que no porque tengas 50 años más sabes más y porque tengas 20 años que nos creemos que somos muy jóvenes y que nadie nos va a aplastar te puedes estampar y el trauma es importante así que trabajemos ese ego y digamos oye voy a aprender de lo que me diga quien sea es que no es cuestión de edad somos personas igual el joven el viejo el hombre la mujer el perro el gato que somos seres vivos o sea no miremos tiene 50 años le hago caso si tiene 20 no 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 o sea veamos que tiene que decir esa persona y si nos convence nos parece bien y el razonamiento es bueno sin importar la edad se hace y ya está ese es uno de los problemas que tenemos que porque vemos que tiene 50 años que no no le vamos a modificar la manera de pensar que tiene yo he visto gente de 60 años voy a poner ejemplo a mi padre que tiene 65 que revienta a todos los jóvenes o sea es la persona más joven que he conocido en mi vida mi padre y tiene 65 es una persona que te plantea unas acciones que digo madre mía si es que parece un anarquista de estos locos de 20 años digo papá cálmate y yo parezco su madre o sea al revés así que no tiene nada así que pensemos un poco más allá que ya lo de la edad es un cliché de verdad pasado de moda pasemos página ya por favor que es lamentable oye si me subo al carro de la transformación si no me subo al carro de la innovación de la tecnología de la inteligencia de la big data no tengo nada que hacer es el mundo real es el mundo real oye Paula mira quedan unos mensajes atrás que me gusta a mí mostrar todos los mensajes el cortoplacismo fagocita a empresarios y eso daña al empleo más 45 la dictadura del button light en azul bueno está el problema ya pues busquemosle una solución al problema pues si eso es lo que tenemos que hacer tenemos que alejarnos de la queja yo creo yo es mi propuesta es nuestra propuesta en Emprendecino bien dicho Paula diferenciarse es la clave en el mercado laboral en este mundo Richard Sandoval aprendí hace muchos años que cuando la vida te pone gente que te hace la vida imposible algo debo aprender por algo está ahí muy bien las cosas pasan para algo no por algo ya oye totalmente de acuerdo con Paula con el tema educación hace falta un reset total vamos por eso Richard Sandoval aprendí bueno eso es lo mismo que ya lo había puesto amo a Paula la diferenciación es clave en los negocios y por supuesto en los profesionales chao clones efectivamente chao clones chao mitos chao paradigmas chao creencias que me limitan chao que tengo miedo chao que me da vergüenza chao todo eso hay que eliminarlo hay que educar para aquello que tenemos talento y eso nos permite estar en nuestro ikigai oye con Luis Alberto sigan estuvimos experimentamos el otro día trajo una guitarra y cantamos hasta yo canté muchos habrán dicho hoy estábamos haciendo el ridículo no importa no importa hay que hacerlo la creatividad se abre en estado de relajo muy bien Karen cuidarse la salud física y mental estoy oye lo de la salud física de verdad de verdad que es súper importante o sea si yo no me no me ocupo de mi cuerpo no me ocupo de mi azúcar de mi grasa de voy a pasar te acuerdas viste la película Buscando a Wally si cuando el señor estaban en un barco arriba y era así todo era así automatizado pesaba como 200 kilos es muy importante el tema oye Juan Marcos dice hola Juan dice Juan Marque desde Mendoza Argentina un gusto bienvenido Juan Marcos un usuario de Linkedin maravilloso tema tienes el poder de ser creativo desde que haces hasta tu último día oye como pasa oye una hora ya oye una hora de programa mis hijos son los primeros a los que recuerdo una hora más de una hora pero si llevamos cinco minutos hacemos una cosa Fernando la última pregunta y cerramos el chiringuito porque es que al final ok ok vamos a cerrar la mira déjame déjame quiero que que he grabado ahí los los mensajes vamos a llegar hasta el último hacemos la segunda la última pregunta mente y corazones abiertos no es cuestión de edad sino de talentos que bueno Paula que puedas influir en la gente desde tu perspectiva por lo oye ¿sabes quién? a Paula le vamos a dar una hora para que haga su programa aquí en Emprendecinos sé que lo vamos a conversar Paula es que 20 minutos imposible con Fernando imposible 20 minutos haré cambios y muchos con la tecnología muy bien oye Nelson Tapia totalmente de acuerdo con Paula algunos emprendedores senior piensan dos veces en invertir en conocimiento de tecnología y innovación la experiencia no es suficiente no es suficiente Paula nos debe dos preguntas eran cinco uy vamos 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 ahí está la creatividad última pregunta chicos dale dale ¿cuál es la última pregunta? la última pregunta es si tuvieras que venderle tu cuenta de LinkedIn a un famoso ¿qué famoso sería y por qué? oís si tuvieras que vender tu cuenta de LinkedIn a un famoso de LinkedIn de LinkedIn de LinkedIn a un famoso ahí estamos ahí vamos con el banner ahí está la pregunta vamos allá vamos oye mientras tanto mientras mientras tanto mientras tanto suben las preguntas ahí está la pregunta de la la pregunta si tuvieras que vender tu cuenta de LinkedIn de algún famoso ¿a quién a qué famoso se la vendería? mientras desarrollas la pregunta porque vamos con un delay oye aquí dice la creatividad de diversidad dice un usuario LinkedIn Luis Enrique de México por supuesto que no en definitiva Gabriel H. Guzmán los mayores y los menores de 45 años deben trabajar compensados para poder lograr los objetivos del área empresa negocio muy de acuerdo Luis Alberto Pachico grande Luis Alberto Paula es una tremenda mujer que aporta una enormidad al mundo es brillante Juan dice de Perú trabajar el ego el compromiso y paciencia los milenials suelen esperar resultados rápidos eso es verdad bueno pero es que también a ver entendamos una cosa Paula quieren resultados rápidos porque también el mundo está rápido si también pongámonos en lugar de ellos digamos pensemos un poco como ellos pero aquí necesitamos aquí necesitamos ayuda más tranquilos que no queremos estamparnos por eso las combinaciones hay que hacerlas ahora no te alcanzaría para pagarme mi pasión uno nunca sabe bueno no sabe a Paula Garrofé sería un negocio redondo y multiplicativo ya lo es ella ella tiene su tiene su multiplicamos todas claro oye buenísima a Paula Garrofé sería un negocio redondo buenísima oye a Fernando Fernández para apoyar la causa gracias Karen vamos Karen muy bien oye vamos a tener que seguir conversando Paula porque mira dos ya han apostado por ti y por mí oye dice a mí la vida excelente Fernando Fernández y Pablo Garrofé gracias por compartir su tiempo con nosotros mucho éxito dice a Fernando Fernández y Karen Conchera para aprovechar las ventajas que se están creando para cuando yo sea senior que buena oye que tremendo esto oye a quien a quien le venderían la cuenta a Fernando Fernández estás ganando yo no pero aquí soy yo de mi amor ¿no? oye no vayan a creer que yo llamé a Luis Alberto no esto ha sido todo espontáneo claramente Paula no Paula tú sabes que yo no tenía idea de las preguntas yo no sabía las preguntas es verdad que salvas oye dice Carlos dice Carlos a Iván Calvo por su dominio y conocimiento de la red para llevar mi perfil hasta el cielo es verdad Iván Calvo es un saludo Iván Calvo grande oye tenemos muy buena onda con Iván respuesta a Elsa oye un día ¿sabes qué es lo que me dijeron a mí? porque yo invité a a Paulo Rosales con quien estuviste tú hace un par de semanas atrás Iván Calvo y yo invité a a Paulo Rosales y me llamaron por teléfono me dijeron oye estás loco ¿cómo se te ocurre va a invitar a tu competencia? pero si no es competencia nadie es competencia eso eso de que es competidor olvídate olvídate eso al final lo invité igual conversamos y tenemos una excelente relación oye respuesta dice Esther a Elsa Punset me encanta el tema de la gestión de la inteligencia emocional oye invitemos Esther invitemos a Elsa quiero invitar a todos quiero invitar a Elsa que maravilla muchas gracias a Mario Adriazola Muñoz buena oye muy bien oye Paula estoy muy contento porque creo que vimos en el clavo creo que cuando uno cuando uno cuando uno y me pongo más serio aquí cuando cuando ya estoy terminando porque me dan me dan ganas de seguir ya pero te quiero te quiero hacer una pregunta para terminar el programa porque ya llevamos más de una hora si 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 la vida nos puso esta este meteorito y y cuál es el el meteorito nos puso estallidos sociales nos puso una pandemia eh es como que si hubiera sido un remesón un remesón muchos y digo me incluyo porque yo el problema de la pandemia lo transformé en forma positiva para mí y realmente Emprende Senior creció en la pandemia ¿qué le dirías a esas personas? y con esto quiero aprovechar de despedirme a darle las gracias a toda la audiencia para los que vinieron por primera vez mi nombre es Fernando Fernández Alfaro soy el fundador ahí está de Emprende Senior 50 más estoy contento me siento orgulloso de tener esta maravillosa comunidad que las queremos alimentar la pregunta es ¿qué le dirías tú a esas personas que no lograron reinventarse que no lograron activar su creatividad en la pandemia y que se y que por diversas razones que todas son justificables por diversos argumentos no pudieron salir adelante durante la pandemia ¿qué le dirías tú Paula y aprovecho de despedirme a todos y dejo aquí a Paula para que responda esa pregunta yo a todas esas personas que no lo lograron primero que se analicen uno de los problemas más importantes al querer iniciar un negocio al iniciar un proyecto o al tener que cambiar ciertas cosas por en este caso la pandemia o por miles de motivos que te han despedido algo que no te esperabas analízate analízate porque mucha gente a través de esa desesperación o esa presión de querer conseguir algo a corto plazo porque la necesidad lo requiere actúan mal actúan mal porque no se conocen en ese momento cómo son ni qué pueden ser capaces de hacer de manera que tú siéntate y eso le pasa a mucha gente por ejemplo cuando te despiden te despiden y tú inmediatamente dices va tengo que hacer algo tal estás actuando bajo una presión y bajo una necesidad que tú necesitas tener yo entiendo que no puedes permitirte un mes de vacaciones y de stand-by no pero estate unos días como si fueras una planta como si fueras un vegetal y piensa piensa me veo capaz me siento capacitado de poder hacer esto qué talento tengo y ha estado dormido todo este tiempo y sería capaz de utilizar ahora que tengo tiempo ahora que quiero hacerlo ahora que hay esa necesidad la creatividad salva muchísimas crisis la creatividad es la manera de relacionar ideas y conceptos y aportar soluciones a un problema que hay de manera que si tú tienes un problema muchísima gente lo va a tener todos los inventos todas las cosas que se crean todos los servicios que están saliendo ahora todo es debido a un problema que tenía cierto grupo de personas o sí o personas vamos a decirle de manera que alguien recopiló aquí la información es poder de ahí escuchar ver consumir foros vídeos analizar la información da esa capacidad de poder actuar de manera que escuchemos y analicemos luego analízate a ti mismo y con todo eso con ese abanico decide qué eres capaz de hacer y si a la larga no te ves capaz de decir oye pues no no me veo capaz no tengo fuerza alíate alíate con gente que pueda ser capaz de eso que tú no puedes ¿vale? porque es verdad que a veces tienes talento pero eres una persona pues que no te gusta relacionarte con gente no te gusta hacer networking no te gusta llevar las redes sociales alíate con personas que sí que te impulsen que te ayuden a veces es mejor trabajar en equipo que hay gente que se piensa que me lo hago yo me lo guiso yo me lo como yo y lo escupo yo no a veces es bueno aliarte y lo que no te gusta hacer que te pueda ayudar otra persona que sea fácil para él y le guste hacerlo y tú le ayudas aquí tiene que haber un poco de reciprocidad lo que no puede ser es eso que no eres el rey del mundo que es que ni yo ni nadie o sea todo el mundo necesita aliados así que no tengas miedo y ese es un poquito mi mensaje el eso el estar todo el día en marcha escuchar aliarte con gente consumir información necesitas necesitas saber qué pasa en el mundo para poder poner solución y lo mismo contigo en tu vida en tu trabajo y con la gente que quieres así que siempre a tope ni senior ni joven ni leches tú eres una persona como todos así que no te pongas ningún impedimento jamás y con eso muchas gracias wow hemos tenido un tremendo programa paula un tremendo programa estamos muy felices muy contentos no te vayas para despedirnos y de verdad que estoy fascinado ha sido un tremendo programa llevamos más de una hora ya de programa así que muchas gracias no se olviden el 8 de junio del año 2021 a una hora que ya vamos a mencionar vamos a estar con el segundo encuentro internacional senior virtual vamos a hacer network y nos vamos a conocer vamos a saber vas a poder decir en tres minutos quién eres qué haces dónde te ubican así que nos vemos muchas gracias a todos por la audiencia estamos muy felices chao paula que estés muy bien chao chao a todos chicos que vaya bien